Double D Producciones y Premiere Entertainment presenta el elenco de humor más aplaudido y esperado de Bolivia, Fico Show en Estados Unidos, presentando su nuevo espectáculo, Mayday, Mayday, Mayday Caer, únicas presentaciones, 18, 19 y 20 de abril en Diamond Lounge, Fico Show en Estados Unidos, un espectáculo que no te lo puedes perder, informes y reservas al 703-945-7067 y 571-641-1004. Imperdible